Radio TV Digital Mágica La voz puede ver en las comunidades Radio TV Digital Mágica Radio TV Digital Mágica Radio TV Digital Mágica Esta noche quiero que sepan Que Estados Unidos de América Los está enfrentando con fortaleza Y decisión Radio TV Digital Mágica La voz o poder De las comunidades En nombre del sistema matriz Del Valle Radio TV Digital Mágica La voz o poder De las comunidades La voz o poder Gracias.